Vamos a tomarnos un café en Hello Kitty. Hello Kitty. Estamos ya dentro de Hello Kitty. Vamos a ordenar café, espresso, no sé, una bebida y un postre. Hello Kitty. Hello Kitty, baby. Hello. Tiene la hoja. Lee. Do you want to see? Like this? Cappuccino. Hello. What is that, Papa? Lemonade. Ya tengo mi cappuccino. Miren que bonito que sirve. Y también con una galletita de Hello Kitty. Y también con las tonitas de Hello Kitty. Así que a disfrutarlo. Lo hechito. Perfecto. Okay. Okay.